Como parte del regreso a la nueva normalidad y la vigencia del semáforo epidémico en color naranja en la Ciudad de México, regresarán a la actividad peluquerías y salones de belleza, todos conservando las medidas de higiene correspondientes. ¿Ya le urge cortarse el pelo, pintárselo o por qué no arreglarse la barba? Bueno, pues con el semáforo epidemiológico en color naranja, estéticas, peluquerías, salones de belleza y barberías volverán a estar en funcionamiento, pero bajo ciertas reglas. Hoy, 3 de julio, este tipo de establecimientos abrirán sus puertas al público después de estar cerrados por más de tres meses. Esta es su nueva normalidad. Operarán al 30% de su capacidad, al igual que restaurantes y hoteles. El horario de apertura es de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. La atención para los clientes será solo con cita y este no podrá permanecer más de una hora en el lugar. Deberá de usar todo el tiempo el cubrebocas. Todo el personal deberá de tener las uñas cortas, sin esmalte, sin reloj, sin pulseras o anillos. No habrá interacción cara a cara entre los clientes y el personal del lugar. Cada empleado deberá tener su área de trabajo aislada y, si es posible, dividido con barreras físicas a la altura del rostro. El mobiliario debe estar colocado guardando la sana distancia entre los clientes. Desinfección de los instrumentos de trabajo antes y después de cada servicio. No se ofrecerán bebidas a los clientes y no habrá revistas en el lugar. Deberá procurarse mantener puertas y ventanas abiertas para la ventilación natural. La toma de temperatura al ingresar y el uso constante de gel antibacterial son imprescindibles. Imagen. Sea puntual para sus citas y le cuento cuando los italianos salieron después de la pandemia hicieron dos cosas, comprar flores e irse a cortar el pelo.